Mañana un nuevo huaico afectó un tramo de la avenida Ramiro Prialea a la altura del puente que conecta con la carretera central, esto en Huachipa. El agua arrastró algunas herramientas utilizadas en las obras que se realizan en el lugar y causó que un grupo de personas queden atrapadas en una parte de la vía, ya lo vamos a ver en las imágenes. Y pese al peligro latente, transeúntes permanecieron muy cerca de la zona de desborde y algunos conductores incluso siguieron su camino ignorando el peligro. Estamos viendo cómo discurre el agua y aquí están las personas que se quedaron atrapadas porque ya no había forma de pasar y este camión que a pesar de que estaba el huaico en ese momento igual cruzó con dificultad. Hay que decir que de forma temeraria, ¿no? Y de forma bastante irresponsable también.